Bienvenidos sean todos al informativo 5 y 30 M Guajira Channel, hoy martes 25 de enero. Estas son las noticias más importantes para el día de hoy. Aumento del COVID-19 y escasez de vacunas. Sin embargo, varias veces el Ministerio de Salud ha manifestado que por ahora las únicas entregas que se esperan son a través de COVAX y de donaciones de otras naciones. La respuesta ante la escasez de AstraZeneca es que este fin de semana se distribuirán 163.000 dosis. Ya vemos un aumento importante en casos, reflejado en un incremento en hospitalizaciones y en uso de camas de UCI. Además, un aumento en la mortalidad, con reportes de fallecimientos diarios no vistos desde agosto del año pasado. El cuarto pico de la pandemia deja hasta el momento 149.462 casos activos en todo el país. A 60 millones de pesos aumentó la recompensa por la información que sirva para dar con el paradero del Secretario de Hacienda de Albania. Solicitamos, como lo dije antes, que nos brinden cualquier información. La línea 165 está abierta para recibir y reiteramos el ofrecimiento que hace la Alcaldía de Albania de 20 millones de pesos y la Policía Nacional de 20 millones adicionales por la información que nos conlleve a dar la ubicación de este ciudadano lo más pronto posible. Hoy en el Consejo de Seguridad analizaremos todas estas inquietudes para tomar las mejores decisiones, pero lo que podemos decir es que todas las capacidades de nuestra institución están y han estado disponibles para contrarrestar cualquier fenómeno delictivo que se presente en esta región del país. Habitantes de la comunidad de Guayulatchón, en Uribia, denuncian que empresas de energía eólica invaden sus territorios. Hasta este lugar sagrado para nosotros los Guayulatchón, entró la empresa Gemenguacaí a marcar estos palos hasta llegar cerquita del Hawái para ellos después cortarlos, limpiarlos y quitarlos, agarrar el sitio para ellos. Pero ellos entraron sin permiso de nosotros los que habitamos en este territorio. No es solamente la empresa Gemenguacaí, sino también la empresa de energía Bogotá. Ya levantó su proyecto, también nos engañó, porque la colectora la tiene unos cuartos metros de acá. Fruta de las más ricas pizzas, panzerotti y estramboli de la ciudad, con nuestra tradicional masa delgada y de nuestros ingredientes bien frescos. ¡Te fascinará! Gobierno invirtió 12 mil millones de pesos en tres proyectos de agua potable y saneamiento básico en la Guajira. Guajira Azul avanza a paso decidido, es con hechos. Cuando recibimos el gobierno, te damos una cobertura de acueducto en la realidad inferior al 10%, muy cercana al 5%. Hemos logrado culminar de la mano del gobernador Demécio Roiz, 28 proyectos terminados, entregados, 28 proyectos. Y tenemos andando 19 más, que nos van a permitir que hacia finales de gobierno la cobertura en la realidad esté por encima del 50% y esté llegando al 60%. Una revolución en cobertura de agua potable. Por primera vez llega un gobernador a La Peña en San Juan del Cesar. Estamos acá en el corregimiento de La Peña, en el municipio de San Juan del Cesar, en el sur de La Guajira. Muy complacido de poder compartir con la comunidad y de hacer varias promesas para obras que van a cambiar la vida de todas las personas en este corregimiento. En especial lo que tiene que ver con el agua, para que puedan tener agua potable. Y de esa forma nosotros poder hacer ese corredor turístico que va a venir acompañado de otro de los grandes compromisos que hemos hecho y es poder hacer el parque lineal que va a estar aquí en el corregimiento de La Peña. Hasta aquí el informativo Guajira Channel. Sigan conectados con nuestras redes sociales y los dejamos con el reporte del tiempo. El tiempo seco dominará la tarde en el norte del país. Sin embargo, no se descartan algunas precipitaciones en el sur de Córdoba. Nubosidad entre parcial y ligera promete el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde persisten las condiciones secas.